Música Querido hijo, el futuro, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la oportunidad. Tu dedicación, creatividad y esfuerzo te ayudaron y te ayudarán a lograr lo que te propongas. Convierte la realidad en sueños y los sueños en realidades. Tú eres un ser maravilloso y lo que veas en tu mente lo tendrás en tus manos. El camino es siempre el mismo. Lo que lo hace especial o distinto es como lo transitas y con quienes lo compartes. Y créeme que cuando no esperas nada, es cuando todo llega. Esfuérzate, pero recuerda que no debes ir más rápido de lo que puedes, porque todo lo que puedes lograr, lo vas a lograr en el momento preciso, cuando ya estés preparado para ello. No busques a las personas más bellas del mundo, busca a las personas que hacen más bello tu mundo. Lo que hay detrás de nosotros y lo que hay delante de nosotros es nada comparado con lo que hay dentro de nosotros. La magia de cada persona está en su corazón y en su sonrisa, porque la poderosa energía que mueve al universo es la misma energía que mueve a tu corazón. Y entonces, como siempre lo has hecho, confía en tu intuición. Poco a poco y paso a paso te seguirás encontrando con tu destino, pues lo que es para ti ya es, y la paz viene de adentro. Por lo tanto, no la busques afuera. Una actitud mental positiva se basa en la confianza que resulta de estudiar, de aprender, pensar, actuar, hacer correcciones, tomar acción nuevamente y repetir el proceso tantas veces como sea necesario para lograr lo que nos proponemos. Entonces, cada día, cuando levantes tu cuerpo de la cama, no olvides levantar también tu entusiasmo por la vida. Y sé que lo haces. Nunca lleves tus errores contigo. Colócalos bajo tus pies y utilízalos como piedras para pisar seguro sobre ellas. Alégrate siempre de la vida, porque ella te da la oportunidad de amar, admirar, dar, recibir, sentir y mirar las estrellas. Trata de alcanzar el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Si un día llegas a caer, no te preocupes, y haz como el sol, que cae cada tarde, pero se levanta cada mañana con mayor resplandor. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, es tu obligación salir adelante. Nunca dejes de soñar ni de ser vos mismo para agradar a los demás. Sé fuerte para que nadie te derrote. Sé noble para que nadie te humille. Sé humilde para que nadie te ofenda. Y sigue siendo tú para que nadie te olvide. Y sabemos también, que nadie que haya dado su máximo esfuerzo lo ha lamentado. Todos debemos aprender a ver con el corazón. Pues, como dijo el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y es increíble lo que puedes lograr si crees en tú mismo. Quierete, quierete mucho. Ama a los demás. Ten mucha fe. Vive en la verdad. Y por sobre todas las cosas, ama a la vida y agradecele siempre. No dejes que nadie corte nunca tus alas. Porque tú eres quien decide lo alto que quieres volar. Sé que no puedes guiar al viento. Pero sí puedes cambiar la dirección de las velas de tu barco. Y recuerda siempre que el valiente no es el que no siente miedo. Sino aquel que conquista ese miedo. Y para finalizar, quiero decirte algo tan conocido como todo lo dicho anteriormente. Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Así que piensa, sueña, cree y atrévete. Como hasta hoy, como hasta ahora. Y créeme que el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Hasta siempre, chicos. Hoy nos separamos. Pero si hemos llegado hasta acá, es porque recorrimos un camino juntos. Un camino de amistad, de conocimientos, de encuentros de profe a alumnos. De alumnos a profe. Pero sobre todo, conocer a nuestro gran amigo, Jesús. Razón fundamental de que nuestros caminos se hayan cruzado. Perdón por los errores. Perdón por faltar a algún encuentro. Perdón si me faltó conocimiento para transmitirles la fe. Pero como les repetía siempre, yo no sé más que nadie. Sé por qué tengo el libro en la mano y estoy leyendo. Gracias por su atención. Su ganas de querer conocer. Gracias por su juventud. Pero más que nada, gracias por su inocencia y respeto mostrado en cada encuentro. Mirando sus imágenes, permítanme que me imagine que estoy viendo a un futuro maestro. Un futuro ingeniero. Un abogado. Un empleado de comercio. Un jefe de hogar. Una ama de casa. Y por qué no un sacerdote o una religiosa. Solamente ustedes y la fe siempre en Dios decidirá eso. Nuevamente, hasta siempre, chicos. La vida dirá si nuestros caminos vuelven a cruzarse. Siempre sean felices. Los trompezones, las caídas y los momentos de tristeza van a estar. Pero lo que es importante es saber levantarse. Hasta siempre, chicos. Toda la bendición para ustedes y su familia. Carlos y Mario.